Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara, espero que estén muy bien, que la estén pasando de lo mejor y bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con la historia de dos hermanos, una pareja de un hombre y una mujer que literalmente esta pareja se dedicó a hacer tonteras justamente hace unos días, el 15 de abril para ser exacto, hace un par de días dice la policía que Benjamín asesinó a un hombre a sangre fría, dicen que le asestó dos tiros se originó un fuerte tiroteo, esto se ocurrió en la ciudad de Puebla, un tranquilo municipio del estado de Colorado donde justamente para ser exacto, es tan tranquilo que apenas, este es el sexto homicidio que se registra en lo que va del año o sea, súper, súper tranquilo pues dice la policía que Benjamín a punta de pistola atentó contra la víctima que no ha sido identificada le asestó al menos dos impactos de bala y lo asesinó en el acto desde entonces Benjamín se dio a la fuga la policía lo está buscando, lo considera armado y peligroso ellos aseguran de que, las autoridades aseguran de que es muy probable que este hombre cometa otro crimen por lo cual quieren dar con él cuanto antes y pues mientras esto ocurre, simultáneamente están buscando a su hermana para que rinda cuentas también la considera una persona de interés según las autoridades es muy posible que ella sepa, no solo el paradero de Benjamín sino el móvil de este crimen porque no están convencidos si es que se trató de un asesinato aleatorio o si fue realmente un crimen preveditado lo que sería ya hasta cierto punto a lo mejor un sicariato, o sea, no sé, no se sabe eso es lo que la policía está investigando pero mientras, para ello necesitan capturar cuanto antes a esta pareja y a levantarle cargos primero a él por homicidio en primer grado y posteriormente a ella, si acaso que lo amerite claro, ella también sería arrestada porque ella enfrenta una orden de captura por lo que es violación de su probatoria o su libertad condicional pareciera que ya había cometido delitos antes no conozco cuáles pero violó los términos de la libertad condicional y ahora la están buscando también así es que bueno, ahí estábamos dando que hablar hispanos, metiendo las patas, cometiendo errores garrafales quitándole la vida la vida es lo más apreciado que todo ser humano puede tener realmente deberíamos de respetarla deberíamos de valorarla deberíamos de nos guste o no o sea, darle la importancia de vida al tema este de la vida de otro ser humano pero lastimosamente no todos pensamos iguales así es que bueno mi gente, esa ha sido mi crónica de hoy ahí están las fotografías de estos personajes tanto del hombre que es el sospechoso del asesinato como de la mujer que es la persona de interés hasta ahora pero pues no se sabe qué tanto nivel de complicidad puede haber tenido lo que sí que también la están buscando así es que cuídense mi gente Dios los bendiga su amigo, su reportero Mario Guevara recuerda, lo veo primero aquí compartan este video ahí está la fotografía de estos sosodichos hasta pronto y que recuerden lo veo primero aquí